En el día de hoy vamos a visitar un museo conocido como La Bótica. Fue la primera farmacia en el pueblo de San Germán, Puerto Rico, y todavía permanece como originalmente se veía esta farmacia en el tiempo de antes. Estas son las llaves originales que abrían las farmacias. Y entonces, el Quinqué, tan pronto se desnubre esta farmacia, 3 de enero de 1877, aquí en un boticario 24 horas. Cuando se hace esta farmacia, no había color de pintura. Todo este era el color madero original y la pared del ladrillo. Cuando venía una persona enferma, veo un lugar triste, tétrico, sendida, y tenía enfermedad sema. Sí, por los colores. Pero al poner los colores, la gente llegaba, transpiraba y se sentía mejor, terapia de colores. Que para esa época, que se supiera que los colores influenciaban en la mente es un éxito. Super nice. La maquilita en España, esto, la inventó Irán Cudme en 1873 en Londres. El propósito era que había un envase de medicamentos aquí, boca abajo, una manga que bajaba, otra que subía, por presión, pasaba por todo esto, salía por aquí el producto final. Y cuando la presión llegaba, hiper ansioso, al borde de la locura, le daban ese medicamento y a la hora estaba gilax. Era como si fuera el Sanac de la época. Viendo que dio resultado, Estados Unidos la compra y de ahí es que surge la coca, cola, que al principio tenía coca, era verde y era medicinal. La gente social adictiva la cambiaron a cafeína. Sigue haciéndose la gente adictiva y al momento lo que tiene es ácido, acórbico, adulterado. Es súper interesante ver cómo se veía en los tiempos de antes la farmacia y todavía quedaba intensa de la época. ¡Guau! Bueno mis amores, hasta aquí nuestra aventura en el día de hoy. Y te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas de nuestras próximas aventuras que va a estar súper espectacular. ¡Hasta una próxima! ¡Chao!